¿Qué es el Ayuntamiento de Segovia? Porque no olvidemos que estamos hablando de una infraestructura deportiva y que hay actividad deportiva normalizada cada día por tener, hasta tenemos comprometido entre otros acontecimientos, un campeonato del mundo de esgrima. Con esto quiero decir que la actividad deportiva se va a ver perjudicada, que el Departamento de Deportes se va a volver loco para hacer compatible la actividad deportiva con este uso sanitario. Una vez más, el Ayuntamiento está en la mejor disposición de resolver un problema de la Junta de Castilla y León, de atender a la falta de imprevisión de la Junta, de compensar la falta, la carencia de infraestructuras sanitarias en la ciudad. Y lo hacemos sin tener competencias en materia de salud porque ponemos por encima de todo la salud de los ciudadanos, de los vecinos y de las vecinas de Segovia. Lo hacemos movidos por ese interés y en una situación excepcional. Ahora bien, hay que cerrar la excepcionalidad porque lo que no podemos es convertir una infraestructura deportiva en una infraestructura sanitaria. Se nos pidió incluso para vacunar contra la gripe. La gripe se vacuna en los centros de salud y en el centro de vacunación o en las infraestructuras del gobierno regional. Por resumir, la mejor disposición del Ayuntamiento de Segovia a ceder espacios en el pabellón Pedro Delgado para desarrollar el proceso de vacunación. Con la mejor disposición, sentándonos a ver condiciones, límites, horarios, temporales, espacios, etc. Y de manera excepcional por esta vez porque si los procesos de vacunación se van a tener que reiterar año tras año, lo que no vamos a hacer es convertir una infraestructura deportiva en una infraestructura sanitaria para compensar, para paliar la carencia de este tipo de infraestructuras que tiene la ciudad. No podemos hacer eso. Gracias.